El 7 de mayo, estoy muy contento de haberlo cumplido en dos lugares, a la misma vez y el mismo día. Aunque se ríen. Aunque se ríen. ¿Qué es mi hijo? Ven, Fernando también. Los dos Fernández. Los dos Fernández. Mira la pelota. Mira los velones. Ay, Dios mío. ¿Qué es la manía? Los velones. No, no, déjeme sacar la vela. Yo voy a prender la vela. No, pero aquí hay un... Ah, mírala, hay una vela. Hay una cosa en el quincón. La vela va... Mírale, pero más vale que lo deje prendido ahí, el encendedor. Pero usted es la suya. El encendedor de quincón. Los juegos artificiales. Hoy no sonaron. Hoy no sonaron. Yo lo oí. La piverde Puyú, la piverde Puyú. La piverde Fernández. La piverde Puyú. ¡Un deseo! Otra vez. Uno, dos y tres. ¡Gracias! ¡Eso! ¡Un deseo! ¡Un deseo! ¡Bien! ¡Felicidades!